¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo en la huella guitarra. No falla, no hay vez que no hagamos un tutorial de los argentinos rata blanca, o que hablemos del estilo de su guitarrista Walter Giardino, para que aparezcan montones de voces, unas a favor hablando de su increíble técnica a la guitarra, y otras criticando su excesiva influencia, digamos, de guitarristas como Blackmoor o Malstein. En el vídeo de hoy vamos a analizar, a través de algunos de los solos más conocidos de rata blanca y Walter Giardino, qué es eso que nos recuerda tanto a estos dos ilustres guitarristas, y nos vamos a mojar diciéndoos qué es lo que pensamos, si en realidad que hay una fuerte influencia, una inspiración, digamos, en ellos, o por el contrario podríamos hablar de plagio o copia. ¡Vamos a ello! Evidentemente, para muchos, Richie Blackmoor es el padre de la guitarra neoclásica, creando toda una escuela y toda una forma de tocar y de hacer melodías. Cuando escuchamos a Walter Giardino tocar en solos en melodías como la de Mujer Amante, en realidad podemos escuchar algo de ese Blackmoor típico de Rainbow, ¿no? En canciones como, por ejemplo, Stone Cold, Can't Let You Go o el propio I Surrender, con todas esas cadencias, esa manera de hacer bendings y, sobre todo, esos ligados. Algo que nos puede recordar mucho también a Blackmoor es el uso de escalas, digamos, más exóticas, con un tempo lento. Es el caso, por ejemplo, del tema La Misma Mujer. En su solo, en su melodía, encontramos el uso de la escala frigida dominante y Walter Giardino le añade también un octavador, con lo cual nos va a recordar todavía más a ese sonido que encontramos en Blackmoor, en temas como, por ejemplo, Sail Away de Deep Purple o la versión de la novena de Beethoven de Rainbow. Desde luego hay algunos solos de Giardino que parecen auténticos homenajes al hombre de negro. Es el caso del sueño de la gitana. En su primera parte encontramos que a esa melodía le añade recursos como el del trill, con esos hammer-on pulos rápidos que tanto nos pueden recordar a Blackmoor, y también el uso de la palanca de vibrato al final de algunas notas, algo que Blackmoor hace de manera salvaje y que, desde luego, al utilizarlo nos recuerda mucho a su estilo. En la segunda parte del solo encontramos también algunos recursos muy Blackmoorianos, por ejemplo, algunos leaks pentatónicos que, desde luego, nos recuerdan mucho a él, y el uso del trémolo en algunas de las notas que aparecen. Y es que en lo que resta de solo podemos encontrar más fragmentos que nos recuerdan al Blackmoor, tanto de Purple como de Rainbow, con esa secuencia ascendente que nos puede recordar al tema de Thalydraver, de Rainbow, o, digamos, ese leak final, esa parte final, que nos recuerda mucho al Highway Star de Deep Park. Mi opinión personal es que, evidentemente, la influencia, la inspiración está ahí. El sonido de Rata Blanca, el estilo de Walter Giardino, beben de ellas, ¿no? Del sonido Blackmoor y del estilo de bandas como Deep Purple o Rainbow. Sin embargo, de ahí a decir que es una copia o una imitación, creo que para nada. Creo que Walter Giardino ha hecho, digamos, en ese marco, su propio estilo. En todos los solos que he analizado, he encontrado partes que me recordaban a Blackmoor y a Malstin, ahora hablaremos de ello, pero, en cambio, he encontrado otras muchas en las que Walter Giardino crea su propio estilo en sus leaks, en su forma de tocar, y creo que son, además, muy interesantes para los guitarristas. Un buen ejemplo que puede ilustrar esto es el de un guitarrista como Angus John. Cuando le escuchamos hacer solos en ACDC, muchos de esos solos, de esos leaks, están basados en el estilo de un guitarrista como Chuck Berry, y no nos echamos las manos a la cabeza ni nos rasgamos las vestiduras. Simplemente ha tomado leaks de este guitarrista y los ha llevado a su estilo, creando ya un estilo propio dentro siempre del marco del rock and roll. Sin duda, el nombre de In Will Mastin nos viene también a la cabeza cuando escuchamos muchos de los solos de Walter Giardino, pero no es solo su caso. Podríamos hablar también de Chris Impeliteri, de Michael Romeo, de Timo Tolki, de Paco Ventura, de Meina Zara o de Joe Stamp, que hace montones de discos en este mismo estilo. Todos ellos, digamos, que han creado su propio estilo dentro de este estilo de guitarra neoclásico que Mastin, digamos, puso en movimiento. Así que es fácil que muchas veces, cuando los escuchamos tocar rápido, tocar esos patrones, digamos, de música barroca y rock, pues nos puedan recordar muchísimo al guitarrista sueco. Si, por ejemplo, cogemos algún extracto del solo de La Leyenda del Hada y el Mago, vamos a escuchar ese sonido Mastin, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de patrones que él utiliza tanto, en este caso utilizando la escala frigia. Y ese tipo de barridos atan en su estilo, ¿no? A gran velocidad describiendo, en este caso, un acorde fa sostenido menor, ¿no? El uso también de, por ejemplo, arpegios disminuidos a los que también, pues evidentemente Ingui los ha pasado de la música clásica y barroca a la guitarra, pues nos va a recordar mucho a su estilo también, ¿no? Tocaos a gran velocidad. Y aunque muchos de estos patrones se encontraban ya en la música barroca, digamos que Ingui los pasó un formato rock, como en el caso del Beso de la Bruja, con ese sonido que nos puede recordar al sonido, por ejemplo, de un tema como Jet to Jet, de Ingui Mastin en Alcatraz, ¿no? En realidad, dentro de, haciendo una especie de secuencia una serie de acordes, de progresión de acordes que siguen, digamos, un patrón de quinta descendente. Desde luego nos puede recordar mucho a ese sonido de Alcatraz, ¿no? En Jet to Jet. Algo muy, muy, muy similar, ¿no? Así que por eso esa reminiscencia tan fuerte con algunas de sus canciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!